¡Aaaaaaah! ¡Mejor! ¡Buen día! ¡Buenos días! Y bienvenidos a un nuevo vlog. Adivinen a dónde vamos ahorita. ¡Al aeropuerto! Hoy sí vamos a buscar a la amiga Dariana que llega. Estamos emocionadas porque tienen como... ¿Cómo no? 7 años. 7 años sin verse. Porque nos vinimos nosotras en el 2017, en enero. Y estamos justamente ahorita en enero. Y va a ser 7 años exactos sin vernos y es demasiado tiempo. Es demasiado emocionante porque es el primer mes también que viene a Madeira. Obvio. Y bueno, va a ser genial. Va a conocer la casa. Vamos a pasarla demasiado bien. Tenemos demasiados planes por hacer. Tenemos un itinerario de muchas cosas y me estoy poniendo emocionada blanca. Sí, el sol. Todo lo vamos a grabar. Sería como un viaje nuestro también, de cierta forma, porque vamos a turistear por Madeira. Entonces pensamos que vamos a hacerles como una serie que si te vienes de vacaciones a Madeira puedes agarrar esa serie y ver todos los lugares a donde vamos y sería el viaje perfecto porque vamos a conocer muchísimas cosas. Estamos preparadas para turistear al máximo. Exacto. Ya tenemos el colchón aquí que estoy viendo que se ve. Sí. Que ella se va a quedar aquí a dormir a nuestro lado en el mismo cuarto. Vamos a hacer pijamadas todas las noches. Va a ser demasiado divertido. Me encanta reunirme con gente que tenemos tanto tiempo sin ver y aparte que vengan acá a conocer nuestro estilo de vida, nuestra vida, nuestro día a día. Es emoción cool. Estoy demasiado emocionada. Pero creo que tenemos que ir ya porque va a llegar como a las 5 y 15 y son como a las 4 y 50. ¿Y qué sería más feo que el avión llegue primero? Yo siempre digo, qué fuerte. De verdad que tú llegues y no tengas a nadie esperándote. Ay, no. Hay que ir ya mismo. Llegamos al aeropuerto y estamos subiendo a ver si conseguimos ver que el avión aterrice. Bueno, pero la vemos cuando salga. Sí. Lo que pasa es que está comenzando a llover y esto es destechado. Llegamos y todavía el avión no ha llegado. Qué suerte porque siempre queremos grabar a la gente bajándose del avión. Sí. Estaba corriendo porque en el teléfono estoy cansada. Estaba viendo los vuelos y salía que llegaba en un minuto. Así que debe estar súper, súper cerca. Sí, de verdad que no te va el aire. Yo tampoco. Que si eres nuevo en el canal estamos en Madeira y este es el aeropuerto. Uno de los aeropuertos más difíciles para aterrizar. Yo le dije eso a ella cuando se estaba montando en el avión. No se lo había dicho. Cuando el avión llega literalmente hace porque la pista es corta. Y es demasiado fino ahí viene. Sí, está. No se ve. Ahí va. Qué cómico. Lo tiene que frenar. Sí. De una. Pero mira, la llegó a la primera. Qué suertuda. Porque a veces ellos intentan dos o tres veces. Pero está llovizando. Qué emoción. Ahora yo voy a esperar a que ella salga. Lo siento. Con Yulia y todo. Me quedo aquí. Según ella. Viene el avión casi vacío. Conchale, el avión se paró ya lejos. Quería que fuese aquí enfrente. Qué fastidio. ¿Cuál es? Llegada de cero. Qué alivio que te hizo bien. Sí, a la primera. A veces hacen segundos intentos o terceros. O se van. O se van. Y ahora vamos a verla. Se ve la mejor semana de todas. ¡Woo! Esto está vacío. Sí. Y antes podíamos esperar mucho más cerca. Y ahora tenemos que esperar lentísimo. Y con esto. Tienes que caminar todo eso, dar la vuelta y venir para acá. De verdad. Un feliz año para ti. Un feliz. Porque antes allá era mejor. Sí, era mejor. ¿Te acuerdas cuando el juego fue ahí, papá? Estábamos allá. Cerquita. Salimos corriendo, pero ¿qué después? Por eso. Para no hacer como que obstrucción en la puerta. Pero es de ese avión porque no llegó ni otro avión. ¡Qué lisa! ¿Dónde vas? Ahí viene. ¿Qué? 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 ¡Qué emoción! ¡Bienvenida! Mira, tu celular se quedó sin bicha ¡Bajándonos la carota! Mira el sonido Mira el sonido, fíjame lo que estábamos diciendo hoy Escucha el sonido, mira ¡Bajándonos la carota! ¡Bajándonos la carota! ¡Bajándonos la carota! ¡Bajándonos la carota! ¡Ya estoy grabando! ¡Bajándonos la carota! ¡Bajándonos la carota! ¡Trabaja el barato! ¡Bajándonos la carota! ¿Ahora basta que caigas ahí? No ¡Guau! ¡Qué vista! ¡Dios! Y está anocheciendo Ante nuestros ojos Lo logramos, llegamos a tiempo ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Qué emoción! Ya llegamos, ha sido demasiado emocionante No pudimos grabar con la cámara en la punta De San Lorenzo porque estaba lloviendo Y no queremos que se dañe el audio Pero ya les mostramos aquí las tomas Y fue espectacular Demasiado bueno este inicio de semana Que va a ser espectacular Ahorita tenemos planeado cenar en la playa Vamos a comprar pizzas Y nos vamos a ir a la playa A cenar con el sonido de las olas del mar ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante los reencuentros! ¡Amo estos momentos! Primera salida a un centro comercial ¡Qué viejas! ¡Qué viejas! ¡A Sara Home! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Hola! ¡Dafa número uno! ¡Aww! ¡Qué bella! Ahora sí, esperando las pizzas Ellas ya fueron a comprarlas ¡Qué buen plan! Porque allá estaba lloviendo En la punta de San Lorenzo Que es lo último de la isla Estaba lloviendo Nos llenamos de barro Nos tuvimos que cambiar los zapatos Y ahora bueno Está súper bueno El clima aquí Perfecto para ir a la playa Y me encanta esta idea Me fascina ¡Oh my God! Las hicimos con mucho cariño ¡Ay qué bueno! Gracias Yo tenía hambre Ahora nos vamos a la playa ¡Bien! Llegamos a la playa a comer pizza ¡Qué rico! Y la playa está cerrada Porque el mar está súper picado Y está súper cerca Entonces encontramos el punto perfecto Aquí en este... No sé Y tenemos luz Estamos cerca del agua ¡Está buenísimo! Tomen sus fotos, sus videos Aquí tenemos nuestras ¡Pitsitas! ¡Ay, que se ve mal! No, esta es la de ustedes Esa es la mía La chiquita es la mía ¿Qué es lo que tiene? ¿Champiñones? ¿La nuestra? ¿Para la tuya tiene? ¿Pimentón? Pimentón, champiñones Y... Pimentón y champiñones Y queso ¿Y la tuya? La mía es de Fungi Ah, tiene champiñones, jamón Y queso ¿Se ve buena? ¿Sí? ¡Yum! No, mi hija Creo que no se ve mal En ningún lado Se ve estado negra Muy negro Pero hay más Hay más ¿Qué es loco, no? Vamos a ver Sí Lo acabo de ver ¡Wow! No, pero acá No, esto parece una pared O sea, solamente es muy grande Es que ahí hay una montaña Una pies Yo le digo ¡Montaña! No, yo le dije Está caliente Está perfecto Está divino Está perfecto O sea, perfecto El mismo efecto para mí ¡Piñone de piscos! No, es que salgo Descansando de la pizza ¿Qué tienes ahí, Oriana? Oh, mi vida Chis 3 Venezuela Venezuela ¿Qué te va a dar el frío? No, 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 no No, de verdad, natu chips Dios mío, tengo un siglo Sin comer eso Chocolaté venezolano Ay, lo mejor Mi mamá va a amar esto, ella ama el cri cri ¿Esto nunca lo probamos? Sí, bueno, para que lo prueben Es como literalmente el cri cri pero con manito Es clarito Qué rico Gracias Ya tenemos todo listo para nuestra pijama Sí, ya está El colchón Ya jugamos cartas Qué rico, qué rico Las mejores chocerías son las de Venezuela Pero el cri cri en la nevera Tiene que estar en la nevera frito Tengo sueño ya Me encantó comer en la playa Qué cosa más buena Sí Es que tú dijimos el mejor punto Yo esto lo amo en la nevera Mételo en la nevera Contemplando mi chocolate Sí, me da risa Es que tú le pido Es que tú le pido Te quiero Me encantó Es que tú le pido